Hoy con el amor, los espíritu aceptan conmigo Si tú lo deseas puedes volar Bienvenidos al mundo de los drogadi... Bienvenido al mundo de los federicos Pues sí amigos, creo que esta es mi guía número 69 mil en mi historia Pero pues, a la gente tanto que le gustan las guías, al cliente lo que pida Federico, ¿qué runas azules sirven? ¿Cómo sé si las vendo o no las vendo? Pues tranquilo Federico, hoy te tengo la respuesta Es mucho escándalo que comience el juego Bien, entonces para responderte a esa pregunta Primero pues te tengo que mostrar uno que otro run Puesto que, según lo que recuerdo, no tengo runas azules por ahora guardadas O si no, mientras que pues farmeo mi equipo de otra vez Tripe Icarus Voy a ver si encuentro una que otra en mi baúl Vamos a buscar ¿Cómo busca la runa Federico? Pues aquí Buscas en tu baúl de runas Pones todos y te fijas si tienes una runa que otra por ahí de tipo azul ¿Cómo las identificas? Pues justamente de colar azul Mira, inclusive tengo estas cosas que a veces se me pasa venderlas Bien, entonces empecemos con esta runa de aquí Si te das cuenta es azul, es energy Y tiene solamente dos substats Que son los que vienen por defecto con este tipo de runas azules Federico con las runas moradas ¿Cuántos son? Tres. Y con las legendarias, cuatro. Sin contar por supuesto con el slot innate ¿Qué es innate? Bueno, pues es ese stat que tú ves arriba que está bien metido como te gusta Por ejemplo aquí tienes innate daño crítico 6 que tú no lo puedes modificar Eso se llama innate Entonces pongamos de ejemplo esta runa Si tú eres un early game Sinceramente esta runa no te sirve para nada ¿Por qué? Porque idealmente debes buscar desde el inicio Speed y tasa crítica Al menos es lo que yo siempre busco Si esto fuese HP Quizás no te lo voy a negar Que podrías buscar doble roll de HP Federico, ¿Cómo sé cuántos rolls tiene cada runa? Bueno, pues en las azules máximo se puede ir dos veces En las moradas tres Y en las legendarias cuatro veces Entonces Si esto fuese pues HP en lugar, no sé De daño crítico o precisión Pues si sube dos veces esa cosa Quizás me la podría quedar Pero como no es el caso Pues yo la vendo Venemos esta porquería Y buscamos más ejemplos Para que tengas una idea A ver si encontramos algo Interesante o que tenga potencial Por ejemplo Esta de aquí Es azul Es rage Es de tipo 6 estrellas Pero Es más que obvio Que solo la guardé Por una sola razón El ataque porcentaje Ya que puede subirte dos veces El ataque Y así puede ser una runa bastante usable Pero Si sube uno A defensa plana Pues Eso es Vamos a ver Con tu as Haz lo tuyo Con tu as Algún día te buscaré Te encontraré Y te mataré Pero bueno Entonces Usando simplemente La lógica básica Esta porquería No sirve Entonces la vendes Una vez más No es obligatorio Que lo hagas Puesto que una runa así Siendo novato Puede servirte Por el momento Hasta que pues La potencia es a 12 Y encuentres otras runas Que reemplacen Esa runa Pero por supuesto De mejor calidad Tenemos aquí Otro ejemplo Esta es una runa azul De tipo 6 estrellas Y fight Daño crítico Es obvio Que aquí me importa mucho Que suba pues Solamente dos veces La tasa crítica E idealmente Los rolls máximos Como sé Cuáles son los rolls máximos Pues tienes que buscar La tabla en internet Hijo de putitas Veamos Ya que las runas De tipo daño crítico Y mucho Con mucha más razón Las de tipo fight Son raras Es por eso Que la guardé Contuas 4 Por la puta Que te parís 4 bueno Es el rol mínimo Lamentablemente Y si esto va Una vez más A tasa crítica Pero 4 Sinceramente Es un meh Aunque podrías Usarla pues En monstruos De tipo relleno Nada más Para que justamente Cumplan el fight El CD fight Acá por ejemplo Subió 6 Y podría ser usable Pues en cualquier monstruo Simplemente de tipo PB Por ejemplo Que pongas a una A una Harpy Dark Digamos Para que hagas Ese récord Que pues la gente usa Ya que esa harpy pone Branding En la vez ropa de defensa Ya pero simplemente La dejaría ahí Por si acaso Nada más Aquí tenemos Un ejemplo más interesante Esta es una runa Will De tipo 6 estrellas Slot 5 Y tenemos En subestats Tres cosas Bueno La tasa crítica Que está de forma Ignate O sea Bien metida Como te gusta El ataque El más alto Que es 8 Y el speed Más alto Que es 6 Entonces En cierta forma Esta cosa Tiene potencial Una vez más Si has aprendido Algo de lo que te he dicho En este cochino video ¿Cuántas veces más Pueden subir Cualquiera de los subestats? Dos veces O bien puede irse Dos veces al ataque Dos veces a la speed O simplemente 1-1 Que sería Pues el peor De los escenarios El mejor escenario Por supuesto Que sería Doble speed 6-6 Idealmente Para que tenga Pues 18 El que le sigue Por supuesto Sería ataque Doble 8 Si no me equivoco 8-8 Para un bomba Por ejemplo Y el peor Obviamente Pues sería 1-1 Entonces Ahí más o menos Te vas dando cuenta Si la vendes O no la vendes Una vez más Yo hago esto Según mi nivel Pero tú Pues siendo un novato Si es que me ves Y tienes esta runa Por ejemplo Si sube 1-1 Pues úsala Por el momento Hasta que consigas Algo mejor Solamente Es aclaración Porque después Si no me dicen Pero Federico Esa runa ¿Le sirve para un novato? Por supuesto que sí Pero para mí no Es simplemente Para que te hagas Una idea Y para que te vayas Acostumbrando A más o menos Qué runas debes guardar Y qué runas Mandas a carajito Me llaman El dios del 4 A la puta Me tienen harto Estos de contuas Con el número 4 ¿Por qué no me das 6? No entiendo Y al menos 5 Te acepto 5 Pero 4 ¿Por qué? Acá pues Si me da 4 Sería una runa 14 Nada más Ay la reverendo Entonces como dije Hace rato Pues se fue 1 a 1 Una vez más Si tú Que eres novato Te toca esta cosa De aquí Pues por supuesto Que podrías usarla Por el momento Por ejemplo Para una Fran Está bien Bueno Te faltaría por supuesto HP Pero tienes ataque Y tienes speed Entonces es usable Para ti Pero entonces Te das cuenta Que mientras vas avanzando En el juego Pues ya tú vas escogiendo Qué runas sirven No sirven Cuáles sirven Más que otras Y cuáles pues Simplemente se van A la otra Para mí Una vez más Esta porquería No sirve Para ti Que eres bastante novato Quizás si me ves Pues es más entendible Que esa cosa Si te sirva Pero quiero que me entiendas Más o menos Qué es lo que debes guardar O cuáles debes Tú sospechar Que podrían tener potencial Y terminamos Con esta de aquí Slot 6 HP Swift 6 estrellas Azul ¿Por qué crees Que la guardé? Únicamente por la speed Tiene speed 6 alto Como dije Idealmente Esto podría convertirse En una runa Que pues tenga Más 18 de speed 6 de base 6 en la primera Y 6 en la segunda 6 6 6 18 Matemáticas hijo Y pues para un monstruo Digamos que no uses Tanto en pvp Sino más en pv No estaría nada mal Por ejemplo Para una frag Pero conociendo el juego Esta porquería Me va a dar 4 4 4 Perdón 2 veces 4 nada más Porque solamente Como dije Sube 2 veces Al mismo subestad Si sube Ok Si sube precisión Es asco Si sube 2 veces El speed Aquí idealmente Debería darme pues 6 o 5 Si se va un 4 Es como que Bueno pues ¿Qué se va a hacer? Pero una vez más Si se va la precisión Esto es automáticamente Venta Para mí Para mí Tú que eres novato Quizás Hago la aclaración Esto por ahora Podría servirte Ok Si te das cuenta Aquí tenemos Un claro ejemplo De qué runa azul Te podría servir Inclusive para midgame A más Por ahora Hasta que consigas Pues una runa De tipo legendaria Aquí entonces Tenemos la runa Casi perfecta De slot 6 Swift azul Porque pues Empezamos con 6 De speed base El siguiente subió 5 Solamente 11 Y el siguiente subió 6 Federico pero potencia Lo más 9 Quizás suba uno más Speed No Ya te hice la aclaración Hace rato Que la runa azul Solamente puede subirse Dos veces A un mismo subestad ¿Y qué pasa entonces Si la subes a más 9? Pues elemental Mi querido Federico Se va a abrir Un tercer subestad Y si la subes a más 12 Un cuarto subestad Finalmente pues A esta runa Tú le puedes dar Máximo para mí Para mi gusto Un grind De tipo giro Jamás Creo yo Que es mi opinión Jamás gastes Grinds legendarios En runas azules Por más que Esto haya sido Una runa De tipo azul 6 estrellas Y con este speed Así hubiese sido 18 Pues una runa Legendaria máximo Te da 5 18 más 5 23 de speed Haya tú Si quieres gastar Una runa Perdón Un grind legendario En una runa azul Para mí Es un total desperdicio Siempre pues Por lógica nada más Debes juntar Legendario con legendario Giro con giro Eh Azul con azul Bueno Rare con rare Rare con rare Salvo ciertas excepciones Podrías dar Por ejemplo Yo Si es que tuviese Pues un grind De tipo morado Nada más Giro Y subiría pues Entre 3 y 4 Digamos Podrías tener acá Más 20 O más 21 de speed Nada mal para empezar Por ejemplo Acá tengo 2 Normalmente pues Tú darías aquí 2 y 3 Esto podría ser 19 O podría ser 20 O podría ser 20 O 21 Si tuviese acá pues Un grind de tipo legendario Que da entre 4 y 5 Yo creo que no valdría la pena Solamente eso Anaranjado Se combina con lo anaranjado Para tener obviamente Los máximos resultados Entonces ya Te habrás dado cuenta Cuáles runas Sirven No sirven O posiblemente Pues tengan cierto potencial Y las otras Van directamente a la Basura Y es así Como el Federico Lo dice Una vez más Esta solamente fue Una mini guía Puesto que el tema De las runas azules Es más amplio Puedes buscar por ejemplo Doble rol de HP Puesto que no todo monstruo Funciona con speed Es lo más ideal Yo siempre te recomiendo Que busques speed Y tasa HP Podría ser Pero lo demás no Precisión Resistencia No Si tienes algo más Que agregar O simplemente Tienes una duda Pues déjalo tranquilo En los comentarios Eso sería todo Suscríbete Coméntame Dame like Y nada más Y por supuesto Salúdame A tus runas Blue Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy A tus runas A tus runas A tus runas